Si usted no puede visitar Jerusalén, hágase un espacio para acercarse a Urdeza en Guayaquil, Ecuador, porque allí han levantado el espectacular Parque Jerusalén. Se trata de un museo al aire libre en donde, ascendiendo por una escalinata, se puede alcanzar a una réplica perfecta del candelabro La Menorá. El parque cuenta con Wi-Fi, y es que cada rincón cuenta con información que incluye un código QR para ser escaneado y así recibir datos sobre Jerusalén. En el otro extremo está la ciudad de Jerusalén en su primer siglo, en miniatura, minutos antes de la destrucción a manos de los romanos. Esta ciudad está hecha de resina y piedra, tiene 10.000 casas sin contar los palacios y el majestuoso templo que era el centro de adoración de la Jerusalén Antigua. El lugar es obra del Consulado General Honorario de Israel en Guayaquil. El mismo que permite que día a día recibas estas píldoras. Gracias. Gracias.